Muy buenas, mi nombre es Patricia Cañada y soy la creadora del Instituto para la Alta Eficiencia. Mi misión es ayudar a los profesionales y empresarios a encontrar la manera de conseguir más, más productividad, más resultados, hacer más influyente en sus relaciones con más enfoque y más bienestar. La semana pasada estuve hablando con una amiga muy valiente y empresaria de éxito y salió el tema de la primera impresión y de lo importante que es para ella. No es nada nuevo, incluso sabemos que esto nos ocurre millones de veces todos los días y ahora más que nunca que estamos expuestos en las redes sociales en un escaparate constante. Y es que es cierto que si la primera impresión que alguien te da no te gusta, es muy difícil que sigas interesado en esa persona. A mí me encantan las relaciones sociales, me apasiona conocer a nuevas personas y profesionales, pues aprendo muchísimo y me enriquece un montón. De hecho, pertenezco a muchos colectivos, fundamentalmente de empresarios, pues es lo que he mamado toda mi vida, en mi casa y como emprendedora, desde muy temprana edad. Me influyó muchísimo mi madre, que era una bellísima persona, muy divertida y muy social. Ella siempre decía que la enriquecía era mucho conocer a nuevas personas que le contaran de sus experiencias de vida, de sus viajes, de su trabajo. Y con ella, que era mi mejor amiga, viajé mucho y me empapé de esa forma de ser. Por eso, en mi experiencia, lo principal para causar una buena primera impresión es ser uno mismo. Mostrarte como eres, natural, sin intentar ser lo que no eres. Porque eso es lo que te va a salir de manera fácil y relajada, sin tensión. En cambio, si estás fingiendo ser otra cosa, o eres un actor profesional o te lo van a notar. Olvídate de las máscaras, porque eso se percibe. En ese sentido, cuando vas con una máscara o con un disfraz, vas a atraer a personas que también lo llevan. Y eso impide que tus relaciones prosperen, porque no son sinceras. ¿Y cómo se perciben esas máscaras, dirás? Bueno, es un mecanismo que funciona a nivel subconsciente, sin que te des cuenta. La gente que entra en tu vida así va a estar en la misma onda. En cambio, si eres auténtico, contactarás con personas auténticas. Y si estás fingiendo ser lo que no eres, las relaciones progresarán con personas que no son auténticas, que están fingiendo como tú. Y bueno, ¿qué pasa si te ves en eventos de networking, que ahora está de moda, y qué es necesario ir a ellos? Bueno, pues es que si no quieres ir, no vayas. Ya somos mayorcitos ahora mismo para elegir lo que queremos hacer. Nadie nos puede obligar. Esta es una posición distinta a querer estar allí y estar cómodo. Tenlo en cuenta. No es lo mismo. Si vas a estar allí y estás incómodo, lo estás haciendo bien, porque estás saliendo de tu zona de confort. Y eso significa que estás aprendiendo. Y por eso, te doy la enhorabuena, porque estás creciendo y desarrollando habilidades que te van a ayudar a hacer algo más. Y ese nuevo tú finalmente aprenderá a estar cómodo en ese ambiente de networking o de relaciones sociales que ahora no te gusta. En segundo lugar, diviértete, porque ya que has elegido estar allí, pues pásatelo en grande y disfruta como puedas hacerlo. Si lo que te gusta son las conversaciones tete a tete, pues haz ese tipo de conversaciones. Si lo que te gusta es estar en un grupo, pues háblale al grupo. Si te gusta hablar del futuro o de viajes o de tus proyectos, habla de ello. Recuerda lo que digo siempre. Disfruta cada segundo de tu existencia. Es tu responsabilidad. Y además es que así harás disfrutar también a los que estén contigo. Porque contéstame a la siguiente pregunta. Si conoces a alguien divertido con el que pasas un buen rato, seguro que la próxima vez que surja la posibilidad de quedar con él, querrás hacerlo, ¿verdad? Seguro que sí. Y es que esta es la mejor manera de causar una buena impresión. Pues es que la alegría se pega y si se divierte contigo y si lo contagias van a querer volver a verte. Otra idea para causar una buena impresión es que te intereses de verdad por la otra persona. Estate presente en la conversación, escuchando y haciendo preguntas, intentando saber de qué manera le puedes ayudar. Porque detrás de cada ser humano hay virtudes increíbles y si la vida os ha puesto en contacto es porque hay algo que os conviene a ambos. Así que es tu misión descubrir qué es. Intenta sacar a luz esas virtudes y reconoceselas. Incluso díselo de palabra. Y es más, si alguien nuevo se incorpora a esa conversación, menciónale las virtudes de esta persona con la que estabas hablando. En el fondo, a todos nos gusta que nos alaben y el ego de esta persona se sentirá muy seguro y muy cómodo si tú sacas a relucir sus virtudes. Y el último consejo, antes de despedirte, hazlo con un tono de ánimo, alegre, divertido, que sea la última impresión que les quede de ti. Déjales con la sensación de que ha ganado algo al conocerte. Quizá un aprendizaje, una risa, un momento divertido. Que cuando te vayas, la energía del ambiente sea mejor que cuando llegaste. Eso sí, eso sí que es una buena primera impresión. Y además, esto será muy fácil si eres tú y estás disfrutando, que es lo que te acabo de comentar. Espero que te haya gustado este vídeo y que lo pongas en práctica ya. Y eso sí, escríbeme para contarme tus experiencias, ¿vale? Bueno, en este artículo no hay ninguna publicidad. Es un mensaje claro y directo para que no te despistes. Por eso, me encantaría que para ayudarme a promocionarlo, lo compartas con personas a las que le pueda ayudar. Así, me ayudas a que si esta persona al final me compra algún curso o contrata mis servicios, yo podré seguir financiando estos vídeos que hay que editar, grabar, subir a internet, difundirlos... Y bueno, te animo a que te inscribas en mi blog y recibirás todas las semanas un montón de información de calidad muy útil para ayudarte a ser una mejor versión de ti mismo. Muchísimas gracias.